Cinco verdades incómodas de la programación. La primera verdad incómoda y que no se suele decir porque es que realmente como que a la gente le molesta y le duele. El primer trabajo de programador es el más difícil de encontrar, el más difícil de conseguir, el más difícil de afrontar y el más difícil de mantener. Y esto es la verdad. La segunda verdad incómoda es que no se puede aprender todo. Hay tantas tecnologías para hacer una puñetera página web que es imposible que las sepas todas. Tercera verdad incómoda, para conseguir un trabajo de programador no basta con que sepas HTML, CSS y JavaScript. Cuarta verdad incómoda, no basta con que tengas conocimientos técnicos. Tienes que saber relacionarte con los compañeros, relacionarte con el entrevistador que tenga una entrevista de trabajo y sobre todo también controlarte a ti emocionalmente en plan las frustraciones que conllevan el programar y también el síndrome del impostor que también es algo que vas a convivir con ello. La quinta verdad incómoda y esto le va a joder a muchos. No siempre lo nuevo es lo mejor y no siempre la mejor práctica de desarrollo es la mejor para el proyecto que estás haciendo.